Hola a todos y a todas, soy Bucio y os doy la bienvenida, mis lobitos, a un nuevo vídeo para el canal, en el cual hoy tenemos un nuevo desafío disponible en Fortnite Battle Royale. Sabemos que estamos dentro del Winterfest 2019 o Festival de Invierno, como queráis llamarlo, y bien sabéis que cada día entra una nueva recompensa con su desafío, una vez que completemos dicho desafío, obtendremos esa recompensa gratuita para nuestro inventario. También sabéis que si accedemos a la posada de nuestro querido Cascanueces, también podremos abrir un regalo diario hasta que los abramos todos. Así que nada, dicho esto, hoy vamos con la recompensa y el desafío que nos toca, y que está ya disponible hasta mañana. Que sepáis que el desafío diario de hoy simplemente tendremos que registrar máquinas de hielo para desbloquear el graffiti de renegado polar. Este graffiti tan espléndido que saldrá disponible la skin en el día de hoy. Así que bueno, esta es una doble noticia porque os estoy adelantando que en el cambio de tienda tendremos disponible esta nueva skin que sale en este pedazo graffiti. Pues ya sabéis, si queréis llevaros este graffiti simplemente registrar máquinas de hielo para desbloquear este pedazo dibujito en esta bonita pared. Aparte, todos los días nos están trayendo durante 24 horas un arma de la cámara. En este caso tenemos disponible nuestro fusil de tirador pesado. El barret, el arma más precisa y más mortal de Fortnite. Un arma muy pesada pero que al mismo tiempo arrasa en el campo de batalla. Y por último, como no, también todos los días nos están añadiendo un MTL de los que ya hemos tenido antiguamente. Y en el caso de hoy coincide y toca y es uno de los mejores MTLs, el de oro macizo. MTL oro macizo escuadrones. Lo tenemos durante 24 horas igual que con este fusil de tirador pesado. Y ya sabéis, tenemos las skins de Super Baos Bros disponibles en la tienda de Fortnite. Skins nuevas que han sido filtradas hace más de una temporada y al fin han salido. Pero recordaros que tras el próximo cambio de tienda tendremos disponible la nueva skin de Renegado Polar. El osito más chulo de Fortnite Battle Royale. No me lío más, gracias a todos, espero que os haya servido esta valiosa información y nos vemos mañana con más y mejor. Un saludo y buen día.